¿Qué significa el premio de la Universidad de Madrid para la Universidad de Madrid? Para mí significa mucho recoger un premio porque siempre que uno desarrolla un trabajo y hace un esfuerzo y un sacrificio, el que se lo reconozcan y le den un premio de esta categoría siempre es un impulso que recibimos para seguir trabajando y seguir luchando. ¿Qué significa el premio de la Universidad de Madrid para la Universidad de Madrid? Pues tampoco te puedo decir cuál es la fórmula que me diferencia a mis competidores. Intento hacer mi trabajo con todo el cariño del mundo, intento ponerle todo el amor que me ha transmitido mi abuelo y mi padre en esta profesión que yo desarrollo como tercera generación y simplemente ponerle cariño y amor a las cosas que se hacen. Pues la pandemia la he vivido como casi todo nuestro país, la hemos vivido regular y ha sido un momento bastante delicado porque he tenido que tener toda la plantilla de trabajadores en ERTE y gracias a Dios hemos seguido adelante, hemos podido crecer incluso estando en tiempos de pandemia y yo ahora ya lo que veo es que gracias a Dios se está saliendo de esta situación y que vamos avanzando ya a una normalidad que si Dios quiere pues llegará lo antes posible. Pues la verdad que es un evento bastante agradable, está muy bien organizado, estamos rodeados de bastantes empresarios que quiera que no, pues siempre se aprende de ellos algo porque cada uno en su materia es bastante como son los premios excelentes y siempre es agradable y es positivo estar rodeado de gente así. ¡Gracias por ver! 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 Gracias.